Tenía un millonario contrato de exclusividad con Televisa, pero terminó siendo la burla de Internet. El actor perdió de la noche a la mañana todos sus privilegios en Televisa. De ser el más exitoso, ahora tiene prohibida la entrada a la televisora. Alfredo Adame confesó que durante su tiempo en Televisa fue uno de los actores mejor pagados en los 90. Entró a la nómina después de famosas como Verónica Castro y Lucía Méndez. El actor tuvo la oportunidad de formar parte de varios éxitos de la televisora durante sus mejores años, por lo que su contrato era envidiable. Desafortunadamente su carácter lo llevó a la ruina. Durante varios años, Alfredo Adame fue uno de los afortunados famosos en contar con un contrato de exclusividad en Televisa, lo que significa que mientras estuviera en la televisora no podía participar en ninguna otra producción con la competencia. Además, el actor señaló que aun cuando no se encontrara grabando, su sueldo llegaba íntegro a su cuenta cada quincena. El escándalo es el peor enemigo de Alfredo Adame, lo que pudo convertirse en una gran trayectoria para el famoso. Terminó en un terrible y amargo momento, ya que nunca más pudo regresar a Televisa, lo que terminó con su fuerte carrera en las telenovelas mexicanas. En sus mejores años en Televisa, el actor llegó a ganar hasta un millón de pesos al ser uno de los famosos más aclamados en las telenovelas de los 90. El sueldo base de Alfredo Adame era de más de 700 mil pesos, lo que hacía que de su contrato, el más importante entre los hombres dentro de la televisora, el famoso indicó que solo sus colegas mujeres, quienes eran las protagonistas de los proyectos, llegaban a ganar un poco más. Alfredo Adame tuvo papeles sumamente importantes en telenovelas, como Mi Segunda Madre, en el 89, Más Allá del Puente, en el 94, Bajo Un Mismo Rostro, en el 95, Década, en el 99, La Madrastra, en 2005, y Para Amar Sin Ley, en 2018, la cual fue su último proyecto en Televisa. Al escuchar el nombre de Alfredo Adame, es imposible no pensar en la larga lista de polémicas en las que se involucró en los últimos años, dejando una huella bastante fuerte en redes sociales por todos los videos que existen del famoso en sus peores momentos. Las eternas peleas del primer Adame, el famoso recibió varias golpizas e incluso monetizó algunas peleas, causando lástima entre los internautas por su terrible personalidad. Que se queme en leña verde. Fueron las palabras del actor ante las preguntas sobre Andréa Larreta, compañía de Televisa con quien quedó sumamente mal después de sus años juntos en Hoy. Mi favorita de todas, Goku, te refieres a Magali Chávez, es la frase de Alfredo Adame que jamás se va a borrar de redes sociales. El famoso se viralizó por una entrevista donde hablaba de su expareja, Magali Chávez, quien actualmente está en un proceso legal en su contra por difamación. Y la más reciente fue la pelea con Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos, donde el actor fue amenazado de muerte por el cantante, lo que causó mucha conmoción entre los participantes, la producción y sobre todo el público. Alfredo Adame no para de generar polémica en la televisión e internet después de perder su contrato de exclusividad con Televisa. Esto claro que su carrera fue cayendo poco a poco hasta llegar a ese trágico punto en su vida. Pues bueno, a pesar de que ya no le dieron las puertas en varias televisoras, pues sigue estando vigente el señor Adame con ese tipo de cosas y ridiculeces que siempre hace, lo cual genera bastante, bastante polémica. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.